En el Zócalo de la ciudad de Taxco se instaló la segunda Feria de Salud Mental y Adicciones 2023 con la finalidad de que la gente recibiera información sobre la atención psicológica, médica y nutrición. Fueron varios estantes que se colocaron dentro del Zócalo con departamentos de las dependencias municipales que tienen como objetivo brindar atención a las personas. La titular de los Servicios Municipales de Salud, Dulce María Padilla, destacó que es un evento importante que tiene que ver también en la conmemoración contra el suicidio. Y principalmente como ahorita lo decía, sobre un tema que causa mucho tabú, un tema en el que señalamos en lugar de poder apoyar, en poder ayudar a la persona que llega a tener un intento de suicidio. Entonces, por la preocupación de las altas incidencias, sobre todo en la juventud, se ha dado el gobierno municipal y el gobierno estatal trabajando de la mano la tarea de llevar ferias de la salud a la población en general para que ellos se acerquen a todas las instituciones, a todos los lugares que están para poder ayudarles y para poder evitar un suicidio. Aseguró que en estos momentos es indispensable de contar con una salud mental para poder entender la situación y la vida en sociedad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.